¿Qué pasó muchachos? Hoy hablaremos de Guacamili. ¿Qué es Guacamili 2? ¿Acaso se come con tu topos? ¿Una combinación de frutas y verduras que puede acompañarse de una carnita asada, tomando tinas birrias bien heladas con tus compas? Pues no señores, es un juego de plataforma único en su especie, que hace una satira a la cultura de barrio mexicano, como su nombre lo dice, el mexiverso. Tocando temas como el día de muertos en su mayoría, también haciendo referencia a otros videojuegos y temas cotidianos de la época. Ahora pasemos a su jugabilidad. A pesar que es un juego con movimientos muy básicos, no te equivoques. Los controles están muy bien pulidos y requieren de cierta habilidad y destreza para sincronizar los movimientos que este juego exige. Este juego de plataforma se exige habilidad y destreza, si quieres alcanzar todos sus desafíos que van acompañados de unos escenarios pintorescos y variados. Aparte que conforme vas avanzando, te puedes convertir en un gallo, en un fucking gallo. Es más útil de lo que crees. A lo largo de la aventura, para poder llegar a todos sus obstáculos y poder avanzar muchísimo más rápido. Esto es un beneficio muy grande. Pues conforme vamos avanzando en el juego, tenemos un mapa muy extenso y tenemos árboles de habilidades que podremos ir mejorando conforme vamos ganando puntos. Este juego en sí, lo que hace que sea muy divertido es que no es tan repetitivo como otras entregas de plataformas. Si tienes que estar regresándote a ciertos puntos cuando ya tienes ciertas habilidades, pero si te fijas en el mapa, te ayudará mucho para llegar rápido a tus lugares. Donde hayas visto algún secreto o algún área que estaba inalcanzable antes de haber aprendido esa habilidad. Y pues, ya le repito, no es muy difícil encontrarla siempre y cuando te guíes en el mapa. El mapa es muy funcional y es muy necesario para poder terminar todas tus misiones y agarrar todos los easter eggs y las siguientes habilidades. Pues a lo que viniste a ver el video, ¿Wakamili vale la pena? Pues en una retonda respuesta, sí. Aquí en Gunsomex Game le damos un 9 de 10 por su jugabilidad y su satira hacia toda la cultura mexicana. Acompañado de unos tintes y unos matices muy agradables y pues referencias hacia otros videojuegos y hasta incluso películas. Pues si les gustó el video recuerden dejar su like, ayudaría mucho a este canal, su servidor y su canal. Pues hasta la próxima señores, esperamos estar subiendo más contenido si se recibe su apoyo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.